¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Sed bienvenidos a un vídeo que voy a hacerle la réplica a un compañero youtuber que se llama JRCollector. Pasaros por su canal si no le conocéis porque también trata temas de terror, temas de slasher y es un fanático incondicional de Chucky a la vez que al igual que yo. Así que ha hecho un vídeo que se llama Chucky es el mejor slasher de todos los tiempos me lo he visto, me he visto ese vídeo, ahora con su permiso os pondré fragmentos y yo no estoy para nada de acuerdo con él yo también soy un gran fanático de Chucky y creo que se ha equivocado. Así que voy a hacerle la réplica, la respuesta en este vídeo y nada, de eso va a tratar el vídeo de hoy. Así que si queréis amigos, cabecera, nos ponemos cómodos y comenzamos vale, 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 pues como decía, JRCollector ha hecho un vídeo que se llama Chucky es el mejor slasher de todos los tiempos o Chucky es el mejor slasher. Pues yo he hecho mi réplica y he puesto Chucky o Chillsplay no es el mejor slasher. Vamos por partes, con su permiso voy a poneros un pequeño fragmento de cómo inicia su vídeo. Antes de comenzar el vídeo cabe mencionar que no se tomará en cuenta la fuerza ni el número de muertes sino la inteligencia y la astucia que son características del personaje. Además este vídeo está basado en mi opinión personal. Vale, pues JRCollector dice que no va a tener en cuenta ni la fuerza ni las muertes sino que va a tener en cuenta la inteligencia y la astucia. Me parece bien, me parece correcto porque no puedes tener en cuenta la fuerza. Quiero decir que Chucky es Charles Lee Ray es un muñeco, es una persona pero está metida dentro del cuerpo de un muñeco así que por mucha fuerza que tenga, que es la fuerza un poquito superior a la que tuviera una persona de su estatura no deja de ser la fuerza que le permite su cuerpo pequeño. Me parece de acuerdo en que no vayas a usar la fuerza pero no me parece de acuerdo porque estás diciendo que Chucky es el mejor slasher. Es que aquí creo que hay un fallo de concepto. ¿Estamos hablando de que el personaje de Chucky es el mejor, el más asesino, el más despiadado o estamos hablando que la película o la saga Chills Play es la mejor saga de slasher? Porque en cualquier caso creo que amigo JRCollector estás equivocado. Vale, porque si no tomamos en cuenta la fuerza, vale, estamos dejando atrás un montón de personajes humanos que son más fuertes que Chucky y que le ganarían. Pero venga, vale, te lo compro. No tomamos en cuenta la fuerza. Tomamos en cuenta, dices, la inteligencia y la astucia. Pues si tomamos en cuenta la inteligencia y la astucia, Chucky no es inteligente a más no poder porque tenemos por ahí, por ejemplo, a John Cramer de la saga de Shaw que me parece muchísimo más inteligente y por lo tanto sería mejor, ¿no? Sería mejor slasher que Chucky. Tenemos también a Aníbal Lecter que aunque no sería un slasher, slasher, sería más terror pero también es una saga de películas con muertes, un villano principal, entonces se puede considerar medio slasher y también sería mucho más inteligente y sería mejor slasher. Vale, eso por un lado. Por otro lado, si estamos hablando, si no estamos hablando del personaje, porque es que si hablamos del personaje en sí tú, vamos a ver, tú basas todo tu argumento y todo tu vídeo en que Chucky es el mejor slasher porque te pilla desprevenido, porque como eres un muñeco, matas a la gente sin que se dé cuenta porque nadie se cree que tú estás vivo. Entonces, tú sales, matas y ahí se basa tus argumentos o tu estrategia de matar. Eso está bien y la verdad es que es terrorífico y es un buen plan, pero eso a Chucky le vale como el primer golpe. Como en el primer golpe no mates, la persona humana ya te ve y ojo, que ya estás de cara a cara contra un muñeco que por mucho miedo que te pueda dar, no deja de ser un muñeco. Ya el plan se te va al traste. Que de hecho hemos visto en algunas películas de Chill Play que con algunas patadas o algunos empujones Chucky se va a tomar por culo. Y si nos basamos ya en el terror que nos puede dar un personaje slasher, yo no me puedo comparar. Veo a Chucky, ¿vale? Un muñeco que se está moviendo. Da mucho miedo. Vale, pero hasta ahí. Una vez que me das miedo, ya soy yo aquí el que mando. Pero compárame ahora mismo a Chucky con Leatherface. Con un tío de dos metros, con una motosierra o con Víctor Crowley. Deforme, con un hacha gigante. Esos dos me van a dar muchísimo más miedo porque digo, hostias, en cuerpo a cuerpo no tengo nada que hacer contra ellos. Eso hablando en cuanto al personaje. La estrategia de Chucky está muy bien, pero ya digo que simplemente valdría para ser el primero. Para ser el... para asestar el primer golpe de Improvisto. Luego, si nos vamos a hablar de las muertes, pues está claro que Chucky tiene algunas muertes curiosas, algunas muertes interesantes dentro del mundo del slasher. Pero en el grueso de las películas son muertes flojillas. No tienen demasiada inventiva. Creo que hay otros slasher con unas muertes mucho más rebuscadas, mucho más impactantes. Y pongo ahí el ejemplo de Pesadilla en Elm Street. Que a lo largo de su saga tiene muertes mucho más... Más... más que te llenan más como espectador y que te lo pasas mejor. Aunque sí que es verdad que en Curse of Chucky y en Cult, quizá en Cult también, han vuelto a retomar ese hilo y hay algunas muertes. Incluso Chucky mata con veneno y han dado una vuelta de tuerca. Y hay algunas muertes que son muy... que son muy chulas y han ido subiendo escalones. Vale. Eso por otro lado. Y luego ya si estamos hablando cinematográficamente hablando, si cogemos las películas como bloque... Vale. Tampoco voy a ser demagogo, ¿vale? No voy a decir... es que Chucky tiene muchos altibajos. Porque la novia de Chucky y la semilla de Chucky pegaron un bajón porque ya es comedia negra, no es slasher... no voy a ser demagogo y no voy a decir eso. Porque sé perfectamente que la mayoría de las sagas largas de slasher han tenido muchos altibajos y la mayoría son una mierda. Por ejemplo, la matanza de Texas, la primera mola un montón. Luego, la segunda y la tercera son una basura. La cuarta es una paranoia rara. La quinta tal. Luego la sexta en Halloween. La noche de Halloween, la primera de Carpenter, es una obra maestra. Luego la segunda, tercera, cuarta, es una mierda. Luego viene el remake. O sea que... Pesadilla en el Mestrid. O sea que todas las sagas de slasher han tenido altibajos. Así que por ahí no voy a tocar. Pero si valoramos la película principal, venga, la primera, Chills Play, de 1988. Cogemos esa película y decimos que es el mejor slasher, pues cinematográficamente hablando creo que también estás equivocado porque ahí tenemos, por ejemplo, a Psicosis. Norman Bates me parece mejor psico-killer y me parece mejor película. Alfred Hitchcock como concepto me parece mucho mejor. Luego tenemos, joder, lo que ha dicho antes, La noche de Halloween de John Carpenter. Esa película es espectacular. Esa película como slasher, como bloque, como película. Hablando de cine, fue pionera en... Fue una de las pioneras, o fue la pionera en el mundo del terror en usar la Steady Cup, la cámara esta que inventaron los militares que se ponían aquí la cámara con unas mochilas y unos contrapesos para que no bailara y que te permitía meterte en todos lados. O sea que la gente cuando veía una cámara como si fuera Michael Mayer que le seguían, que hacía cucos por las ventanas, que acechaba, la gente se asustaba un montón. Esa película fue pionerísima en usar esos elementos y en esos thrillers. O sea, y ojo que los que conocéis bien mi canal, el canal de Johnny Belli, sabéis que soy un gran detractor de Michael Mayer porque no me gusta nada. Ese asesino Michael Mayer no me gusta. Pero he de reconocer que La noche de Halloween de 1974... de 1974, o 76, es muchísimo mejor película como bloque que Chills Play que es del 88, o sea, ojo, casi 10 años. La matanza de Texa de Top Hooper, la primera, es brutal, es una de las películas más bizarras, más gore, más sucias y del género slasher me parece mucho mejor que Chills Play. Vale, voy a frenar un poco porque parece que me estoy metiendo un montón con Chucky y yo soy un fiel defensor de Chucky. Bueno, vosotros lo sabéis, los que conocéis mi canal, que tengo una colección que te cagas y me parece como arte, como muñeco, como personaje, me parece brutal. De hecho, yo la saga de Chucky me encantan, todas las películas, tengan altibajos, me encantan, porque sí, soy fanboy de Chucky. Pero mirando las cosas objetivamente, no puedo decir que Chucky o que Chills Play sea el mejor slasher de todos los tiempos. Por todos estos argumentos que he dado. Vale, luego al final del vídeo dice algo muy interesante, que eso sí que lo compro, y es que ahora, en la última película de Chills Play, nos hablan ya de la multiplicación de cuerpos por el rito del vudú, que Chucky ha encontrado la fórmula para transferir partes de su alma a otros Chukis y a otros muñecos. Esto sí que es muy interesante y esto sí que le da muchísima polivalencia a la hora de matar, de cambiar de estrategias, pero está un poquito en pañales. Lo hemos visto en la última película y prefiero no hablar demasiado de ello hasta no seguir viendo la serie que van a sacar ahora el año que viene o la siguiente película, las originales, las que están apoyadas por Don Mancini. No estas que han sacado ahora de Woody. Entonces, vale, ahí Chucky tiene una vuelta de tuerca, tiene muchísimo campo abierto para poder matar de otras maneras, para hacer estrategias, pero ya serían muchos muñecos. Y entonces prefiero esperar a ver cómo van a gestionar esto y hablar de ello. Aún así, sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí le da muchísima más versatilidad a la saga y ahí está muy guay. Entonces, pues sí, un muñeco diabólico da mucho miedo. Chucky ha sido germen para luego crear otras películas de muñecos asesinos, pero creo, en mi humilde opinión, que si hablamos del mejor Slaser de todos los tiempos, Chucky no es el mejor ni como personaje, y Chucky no es el mejor Chillsplay, no es mejor ni la mejor saga, ni la mejor película número uno, ni la mejor película base. Así que, al que le guste, perfecto, a mí me encanta, yo me las veo una y otra vez, muchísimo, me gusta un montón, pero objetivamente y cinematográficamente hablando, creo que hay otras joyitas del mundo del cine. He puesto esas solamente como ejemplo, he puesto la noche de Halloween, he puesto la de Top Hooper, la matanza de Texas, pero hay un montón, Campamento Sangriento es brutal. Viernes 13 la primera, pues viernes 13 la primera quizá, a lo mejor no está al nivel de Chillsplay, a lo mejor me gusta un poco menos, pero también está muy bien tratada, que más, que más, es que hay un montón. Navidad es sangrienta, considerada el primer Slaser de todos los tiempos, hay un montón de Slaser que pueden estar al nivel, pero para decir que Chucky es el mejor Slaser de todos los tiempos, creo que JR Collector te has aventurado demasiado, y espero que no te siente mal mi vídeo, pero te he dado mis argumentos, mi contrapunto y mi crítica de lo que no estoy de acuerdo contigo. Ya está chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero no haberos enfurecido demasiado, de todas formas podéis ponerme en los comentarios lo que os dé la gana, y yo me despido hasta el vídeo de la semana que viene, y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar amigos, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado. Adiós. 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 Adiós.